hola cómo están en esta ocasión voy a hacer una sopa de habas o caldo de habas esta receta es muy común en el tiempo de cuaresma bueno para nuestra sopa de habas vamos a necesitar lo que es el lava seca aquí ya está ya le enjuague es medio kilo de haba tú puedes hacer la cantidad que tú quieras voy a usar los palitos tengo seis piezas de nopales también tú puedes usar la cantidad de nopales si quieres hacer medio un cuarto de haba adelante o más también pueden estar dos cubos de consomé de pollo cuatro jitomates de este tamaño una cebolla y un pedazo bueno una cebolla completa y este pedazo un manojo de cilantro ya está limpio y como opcional estos chiles de árbol chile seco es opcional sal y agua la cantidad necesaria voy a poner a cocer mis habas ya las enjuague en mi olla de presión con suficiente agua más o menos un litro y le voy a poner tantita sal tapo mi olla de presión y cuando empiece a bambolear le cuento 10 minutos y le apago mira le acabo de poner un poco más de agua a la hoja a la olla de presión como es nopal tiernito lo voy a poner a cocer en una cacerola ahora no en la olla de presión tú sabes que para mí es muy indispensable bueno los voy a poner aquí en mí con el agua caliente y les voy a poner el pedazo de cebolla y sal la cantidad de sal es a tu decisión y voy a dejar a que se cosa y mientras están los nopales y las habas voy a picar la cebolla el perejil y un diente de ajo los nopales ya se cocieron y los tengo aquí escurriendo puse mi cacerola en la lumbre y le voy a poner tantito aceite para acitronar la cebolla junto con el uno de los ajos picados poquito aceite le he hecho la cebolla y el diente de ajo picado le voy a bajar la flama y taparla para que nada más se acitrone y no se queme y mientras se acitrona la cebolla voy a moler los cuatro jitomates con el diente de ajo le voy a quitar el ombligo y los parro y aquí le pongo el diente de ajo le voy a poner poquita agua para poderlo moler solo poquita agua la cebolla ya se acitronó y voy a agregar el jitomate que molí es el mismo procedimiento que hice para la sopa de las ventajas le agrego el cilantro aquí tengo el cilantro picado y los dos cubos de consomé de pollo y voy a dejar aquí esto se sazone déjese sazonar el jitomate con el recaudo durante unos cinco minutos ya está listo las habas también ya están suavecitas ya se cocieron y voy a agregar esta mezcla acá hay que vaciarlo con mucho cuidado para no quemarse otro poco y no cabían en la olla mira vamos a dejar a que se integre bien las habas con el jitomate en cuanto suelte el hervor le dejo otros cinco minutitos para posteriormente agregar los nopales ya pasaron cuatro minutos las probé de sal y quedaron muy buenas mira y ahora voy a vaciar los nopales como son poquitos pues no se va a derramar esto te deben de quedar aguaditas porque después el lava tiende a espesar la dejo unos dos minutitos con los nopales a que hierva y mientras voy a freír los chiles los chiles de árbol en este sartén puse aceite a calentar ya está bien caliente y voy a agregar los chiles con cuidado de que no te vayas a quitar y te vayas a quemar vamos a irlo volteando para que no se nos vaya a quemar bueno los chiles ya están mira como estaba caliente el aceite ya quedaron dorados los chiles y los voy a poner en una servilleta para que le quite el aceite llegó el momento de apagarle a nuestra sopa de habas o caldo de haba y he aquí servida nuestra sopa de haba con el chile de árbol frito yo lo desmenuce en el caldo pero ya es decisión tuya como quieras comértelas con o sin picante y esta receta como te lo comenté al principio es muy típica de la cuaresma y si te gusta nuestra rica sopa de habas dale al dedo y si no espera mi próximo video y te mando muchos besitos